Yo no estoy enloqueciendo, me paso las 24 horas del día tratando de sostener una empresa que realmente no sé si me importa. ¿Me importa? A mí. ¿Me gustan los chocolate? La verdad es que no sé si me importa. No lo sé, ¿lo hago por mí o lo hago por mi familia? Tal vez lo haga por mi padre. Esto puede ser, es un tema que no tengo. Y Lorenzo, Lorenzo, ven los escárdenos con el teléfono. ¿Tienes invitación? ¿Qué he vestido? ¿Que lo hacemos en el jardín o lo hacemos en un barco? Ay, ni siquiera sé si me quiero casar. ¿Me quiero casar? Ay, Natalya, Natalya, lidiar con las inseguridades de Natalya. La verdad es que creo que debería dejarla sola y que sea rey. No, no puedo dejarla. Dios mío, ¿qué haces con mi vida? ¿Cómo, Lorenzo? ¿Qué haces con mi vida? ¿Qué haces con mi vida?